¡Ha vuelto! ¡Suscríbete a la campanita! Ya que suelo subir videos de trucos y bug de Free Fire Para que así tú los hagas, la pases de lo mejor con tus amigos Te diviertas y pues puedas hacer un montón de cosas Y lo más bueno es porque estos bug y trucos no tienen ningún tipo de baneo Y que lo vas a poder hacer las veces que tú quieras Así que sí, dicho todo esto, empezamos Mira, este truco que está muy bueno va a ser con la moto Y es que nosotros lo vamos a hacer por la parte de acá de Vimasabtic Y como sabiendo, pues mira, nosotros con una motocicleta Vamos a coger impulso esto para nosotros poder saltar por las escaleras de las garitas que tenemos aquí adelante Como sabiendo, cogemos impulso, saltamos y vamos a chocar con el árbol que tenemos aquí al frente Y que la moto queda levantada así como sabiendo Y que vas a poder andar un buen trato con una sola llanta de la moto como acabas de observar Es un truco muy genial, muy divertido que te recomiendo mucho que lo hagas Como te dije al principio, son trucos que tienes que saber sí o sí en el juego Prácticos fáciles y ligero Que tú lo vas a poder hacer en cualquier parte Y bueno, obviamente en cualquier situación En este caso por acá estaríamos jugando una partida en Bermuda En modo clásico, pues no estamos en clasificatoria Ya que este pues no es que te va a como que ayudar en clasificatoria Te lo quería enseñar aquí Voy a combinar todo esto de los trucos y bug en una sola sección Y pues como sabiendo, vamos a pasar un buen rato haciéndolo aquí También se lo pueden enseñar a tus amigos Y yo sé que se van a sorprender y que se van a quedar con la boca abierta Cuando vean estos trucazos súper épicos Que tú vas a poder hacer en cuestión de nada Ya sabes que puedes calificar en los comentarios Cuál de estos cinco trucos o seis trucos te pareció más épico Que este está muy bueno porque vamos a poder andar con la moto en una sola llanta Así que sí, vamos a pasar con el siguiente Por si no lo sabías, el dirigible está de vuelta en Free Fire 100% Chicos, por fin después de varios años que ya lo han sacado Pues mira, lo volvieron a meter pero no en el mapa de Bermuda Sino en este modo de juego que está activo actualmente en el juego Creo que es escondite de colores, algo así creo que se llama Y pues como estás viendo tú aquí vas a poder usar el dirigible 100% Esto que función tiene este modo de juego si no lo has jugado Pues mira, este es el típico de que te vas a poder transformar en cualquier objeto que esté en el juego Y vas a poderte esconder Y pues claramente te va a salir el dirigible Y lo vas a poder usar cuando saltes de alguna parte Y que obviamente para planear vamos a obtenerlo Y lo más épico es porque obviamente lo vas a poder activar las veces que tú quieras Eso hasta que bueno, evolucione esto que te van a dar como que unas boticas voladoras con lanzamisiles Pues eso ya ahí se te quita el dirigible Entonces pues lo tienes que utilizar hasta el principio de la partida Y pues también lo vas a poder usar disfrazado de cualquier objeto O sea que tú no eres el que busca sino el que te estás escondiendo Te puedes disfrazar de lo que sea Y pues claramente vas a poder usar el dirigible en todo el mapa Y que obviamente vas a quedar totalmente protegido Es algo súper pero que súper genial Este modo de juego que al principio pensaba que era un poco aburrido Pero en realidad es entretenido Así que te recomiendo que lo juegues con tus amigos Para que así, bueno, hagan muchas travesuras aquí Y escondiéndose en todas las partes que puedan Y también te puedo enseñar algunos escondites Que vamos a poder encontrar aquí en este modo de juego Que ese es el objetivo principal Estar escondido y no dejarte descubrir Un truco 100% descubrido por mí jugando una partida Pues mira lo que yo realicé Y que te vas a quedar con la boca abierta Cuando tú también lo hagas Y vas a estar en la parte de Riverside Pues mira, nosotros vamos cayendo en el paracaídas Pero ojo porque nosotros vamos a caer en una parte Que es un poquito complicada Pero que yo sé que tú lo vas a poder lograr Como estáis viendo pues mira Nosotros vamos a caer arriba de esas lámparas Que tenemos en la casita Esta garaje Como estáis viendo pues mira Caemos aquí en estas lámparas Nos acostamos Y como estáis viendo que vamos a quedar Como que dentro del poste con la lámpara Y vamos a quedar totalmente escondidos Cualquier personita pues no se va a dar de cuenta De que nosotros estábamos aquí Mira que en la casa L hay personitas Y pues claramente se van a empezar a eliminar Y nosotros vamos a ser los primeros Que vamos a poder observar Estamos en primera fila Viendo como se están matando Esos jugadores por allá Y nosotros no intervenimos Porque obviamente estamos escondidos Este es el objetivo Este truco Te digo que también te va a poder ir en clasificatoria Por si llega el caso de que tus enemigos Caigan primero Y se equipen con armas Y tú no tengas nada Y vengas cayendo todavía Pues mira Puedes caer aquí Esperas a que ellos se bajen Y pues bueno Mucho mejor Hasta vas a poder observar Los enfrentamientos Que se están haciendo Y esta parte de aquí Estas casitas de Riverside Se ve como que solitario Pero que aquí suelen caer personitas Sí Siempre que en una partida Siempre van a caer personitas por aquí En este caso por allá Como estás viendo Está huyendo uno por el puente Y por la parte de acá De las rejas Tenemos más personitas Y llegando más Como estás viendo Por el lado del puente Acaba de llegar otro Como que eliminó El que estaba por ahí Este es un truco muy bueno Te lo recomiendo mucho Que lo hagas Y practícalo mucho Porque es un poquito complicado Caer aquí A la primera El truco trampa Que vamos a poder hacer En el farol Sí Acá en la parte Donde está El inicio del puente Hacia mil Nosotros nos colocamos Debajo de las rampas Y aquí vamos a empezar A tirar todo el look Que tengamos equipado Bueno El look más llamativo Que tú tengas en tu mochila Como por ejemplo Las moneditas También las cajas Esas de reparación Y también Muchas municiones Y botiquines Nosotros por acá Tiramos eso Y nos venimos aquí A la rampa Y luego de esto Vamos a acostarnos Y esto aquí Vamos a buscar Una parte Donde el personaje Se va a buggear Y que va a quedar Mirando hacia abajo Por acá lo hacemos Lo hacemos Nos movemos lentamente Como estábiendo por acá El personaje queda Mirando hacia el suelo Y vamos a poder apuntar Y vamos a poder Traspasar las rampas Y aquí mira Que vamos a poder ver Cualquier personita Que venga a coger El look Que nosotros Acabamos de lanzar Por acá estoy jugando Con Geobis Como estábiendo Estaría ahí Por ejemplo De que él es el enemigo Llega ahí Y nosotros Lo vamos a poder Eliminar fácilmente También te recomiendo Que uses un arma Que sea muy buena De corto alcance En este caso La ump No es que sea tan buena Así que te recomiendo Que uses una mp5 Con los tres chips De evolución Esto para que Pues claramente Sea más rápido Mucho más daño Y puedas eliminar A cualquiera Que quiera cogerse El look Que nosotros Acabamos de lanzar Esto lo vas a poder hacer En cualquiera De los faroles Que encuentres En el mapa Nosotros lo estamos Haciendo en este Ya que este es como Que está en todo El centro del mapa Donde suele pasar Muchas personitas Porque vienen de Capetou Vienen de mil También hacia pic Entonces pues mira Sería una buena Anción de trampa Y también lo que puedes hacer Es que puedes colocar Una pared de hielo Atrás donde inicie La rampa Eso por si un enemigo Te ve No pueda subir Porque va a estar La pared de hielo Ahí por un cierto tiempo Así que si Te recomiendo mucho Que lo hagas Porque es un truco Muy bueno Por acá Este truco Está muy Porque muy bueno Va a ser en el mapa De Nesterra Con una motocicleta Ya que nosotros Por esta parte Del puente Este rojo Que tenemos por acá Nosotros en reverso Vamos a poder Chocar ahora La moto Con lo que viene siendo El puente Te vas a bajar Y que vas a quedar Totalmente buggeado Tu cuerpo Casi Bueno la mitad Hacia arriba Va a quedar Dentro del puente Y también pues La otra mitad Va a quedar un poco afuera Incluso también Si hundes el botón De entrar Pues el personaje Queda casi Casi Queda dentro Dentro del puente Y que vamos a poder Observar Todo lo que esté Por la parte De arriba Incluso también Vamos a buscar Una perspectiva Donde nosotros Vamos a poder Entrar Bueno si A entrar Dentro del puente Te puedes bajar Puedes correr Y pues el juego Se va a buggear De diferentes maneras Por ejemplo También vas a poder Quedar dentro De la tierra Si te vas a poder Agachar Y quedas dentro De la tierra Y también vas a Poderte meter Por completo Dentro del puente Y si te vas a poder Mover Y hacer muchas cosas Mira que tenemos Enemigos Tenemos personitas Por aquí Y pues claramente No vas a ver De que nosotros Estamos dentro Del puente Bueno si vas a ver Por la moto Pero que no nos va A lograr Vernos Porque estamos Totalmente dentro Y tú lo puedes Trolear Ya que vas a poder Disparar Recuerda que puedes Disparar Tanto aquí En este puente Hacia el suelo Para que el juego No te elimine Y si tu cuerpo Sale y sobresale Un poquito Por la parte de arriba Pues también Vas a poder Disparar Lo que quiere decir Que así Vas a poder Eliminar A cualquier jugador Que pase por aquí Y lo vas a mandar Directamente Al lobby Y pues mira que Vamos a poder Eliminar A este Pues si Te vas a poder Salir Y entrar Las veces Que tu quieras Sin ningún problema Así que si Vamos a pasar Con el siguiente Ahora vamos a hacer Un truco Con los lanzamisiles Con las casitas Estas Las carpitas Estas de campar Que tenemos Aquí en el mapa Nos colocamos aquí En las paredes Luego de eso Tú vas a poder Disparar Un lanzamisil Un cohete Como le quieras llamar Y pues como sabiendo Va a poder Traspasar Y que se va a explotar Es por dentro Lo que quiere decir Que si hay una personita Que se esté escondiendo En esas casitas Y se encierre En paredes de hielo Cosa que tú No puedas entrar Puedes escoger Un lanzamisil De eso Y se lo vas a poder Lanzar por dentro Y pues claramente Como estáis viendo Se va a explotar Allá adentro Como estáis viendo Mira que Mi compañero Acaba de disparar Y se explota aquí Y a los enemigos Le va a hacer mucho Pero que mucho daño Al igual también Puedes lanzar Granaditas Por la parte de abajo De la carpa Ya que queda Un pequeño hueco Donde vas a poder Traspasar las granadas Así que si Por aquí lo voy a dejar Ativa la campanita Para que seas el primero En ver mis videos En la descripción Encontrarás el link Para que me sigas En Instagram En Facebook Y también en Tito Que por allá Es un muy activo Así que si Nos vemos Hasta la próxima Adiós